¡Hola jugadores! Aquí Romer trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión les vamos a hablar de algunos juegos de Zelda que solo salieron en Japón. Y no, ninguno es Tetras Crackers, del cual ya hemos hecho un video. Estos son títulos tan exclusivos que para poder jugarlos, todos los planetas y estrellas tenían que estar alineados en tu favor. Y para que eso pasara tenías que pagarles muchísimo dinero. Son los juegos que salieron para el PSX o Satellaview. Este es un periférico que se instalaba debajo del Super Nintendo japonés, llamado Super Famicom. Hoy es un concepto extraño y desconocido, pero era posible recibir juegos a través de un servicio de suscripción por cable, como los que son para canales de televisión. Los primeros en hacer algo parecido fueron las personas de Mattel. En 1981, con un servicio llamado Play Cable para el Intellivision. No fue muy exitoso y las compañías de cable se quejaban del alto costo de las computadoras necesarias para proveer el servicio. Sega lo implementó en los noventas con el Sega Channel. Contratabas un servicio especial e insertabas en el Sega Genesis un cartucho que tenía un cable conectado y se podían descargar juegos. Esta fue la única manera de jugar la compilación de los tres primeros juegos de Mega Man en 16 bits, conocido como Mega Man The Wily Wars. En Europa y Japón sí salió como cartucho. El Satellaview te permitía jugar juegos exclusivos, como una versión que nunca más fue vista de Excite Fight con personajes de Mario, y varias versiones de juegos de Zelda. Este periférico fue posible gracias a la alianza entre Nintendo y Zen Giga, que era una compañía de satélite y radio. La programación de videojuegos comenzó en 1995. El nombre de Satellaview viene de Satellite, o sea satélite, y View, que significa vista. VS es un prefijo que llevaban algunos juegos y significa Broadcast Satellaview. Como dije antes, para jugar estos juegos, de veras necesitabas tener dinero. Además del Satellaview que se conectaba debajo del Super Famicom, que costaba lo que con conversión por inflación, hoy serían unos 150 dólares, se necesitaba un recibidor de satélite como los de televisión por cable. A veces se les llaman decodificadores. Saint Giga les llamaba VS Tuner, y costaba el alto precio de lo que hoy serían 320 dólares. Y claro, había que tener instalado en el hogar una antena satélite como con DirecTV. Agregando a eso además la suscripción mensual del servicio de Saint Giga. Ah sí, también tenías que pagar la mensualidad del servicio de Nintendo, no iban juntos. Y por si fuera poco, había que tolerar publicidades dentro del servicio. Las opciones del sistema y los servicios se accedían guiando a un personaje a través de una ciudad. Se podía elegir que el personaje fuera un niño o una niña. Cada edificio era un servicio o una opción, como revistas digitales y los juegos. El nombre de la ciudad era... Era... No se sabe, dicen que fue robado. Le llaman la ciudad cuyo nombre fue robado. El contenido descargable se obtenía en días y horarios específicos llamados la hora Super Famicom, a menudo de 4 a 7 pm. Uno de los juegos disponibles a través del servicio es The Legend of Zelda A Link to the Past. Un clásico. Y te digo, este juego es mágico. Sí que lo es. Un amigo que conocí en sexto grado una vez llevó su cartucho de A Link to the Past a la escuela, lo dejó en un pupitre un momento y cuando regresó, por arte de magia el juego había desaparecido. ¿No ves? La magia sí existe. El juego no tenía diferencia notable en comparación a la versión del cartucho. Lo podías jugar por el tiempo que quisieras o necesitaras, pero en no más de 5 sesiones. Después de eso era necesario descargarlo de nuevo o comprar el cartucho. También está una versión en 16 bits del primer juego de Zelda. Con gráficos mejorados, los calabozos en lugar de ser león, serpiente o águila como eran antes, ahora deletrean St. Giga. En una transmisión distinta lo cambiaron para que los calabozos deletrearan más bien Nintendo. Se juega como el avatar que se elige para cambiar las opciones del sistema. Puede ser un niño o una niña, pero definitivamente no es Link. Esto es bastante desagradable a mi parecer. Preferiría jugar como el héroe de Hyrule a jugar como un Charlie Brown japonés. Luego hicieron una expansión de A Link to the Past con historia y calabozos nuevos. El título del juego es Inishie no Sekiban, las tabletas de piedra de la antigüedad. La historia del juego se remonta a 6 años después de A Link to the Past. Link se ha ido y el destino de Hyrule cae en los brazos del héroe de la luz, o sea el avatar que escogió el jugador. Hyrule goza de un tiempo de paz y armonía, pero la princesa Zelda ha tenido una pesadilla recurrente de una sombra sobre el templo. Un día vio una luz emanada desde el cielo y fue a investigar. Aguina, el hermano de Sahasrala de A Link to the Past, también vio la luz y fue hacia ella. Zelda y Aguina se encuentran al jugador y lo llevan al escondite de Aguina. Confundidos por las ropas raras que viste, se dan cuenta que no es de la villa Kakariko. Aguina menciona que su hermano sintió un peligro inminente sobre Hyrule y fue a buscar el héroe. En ausencia de Link, Zelda dice que siente que esta persona extraña ha sido dotada con coraje y que podría ser el héroe de la luz. Cuando Zelda regresa al paracio, un soldado se le aparece a Aguina y le dice que monstruos han aparecido y han matado a los otros soldados. Al despertar el joven, y aquí es cuando comienza el juego, Aguina te informa de los monstruos que han invadido la tierra y que vas a necesitar una espada y escudo, los cuales encuentras en el calabozo. Lo que te da para que te defiendas es una abeja dorada que ataca a los enemigos en pantalla. Tanto las tabletas de piedra de la antigüedad como vies Zelda se jugaban en el transcurso de 4 semanas. Cada semana tenía disponible 2 calabozos y en ambos juegos se limitaba el progreso a los siguientes calabozos de una u otra manera. Como no dándote algún objeto necesario o por ejemplo que haya que quemarse algo que no se pueda quemar. En cada calabozo se encontraba un objeto importante que necesitabas para el resto del juego, como las botas Pegasus o el boomerang mágico. Si no lograbas obtener estos objetos claves para la siguiente semana, bueno, te los daban igual al inicio de la otra, porque si no, no podías seguir. Pero como en parte el propósito del juego era jugar por puntos y hasta habían premios de parte de Nintendo, perdías muchos puntos de esta manera. Cada vez que se transmitía se podían jugar por unos 45 o 50 minutos. Se supone que fuera una hora, pero cargarse tomaba los primeros 6 o 7 minutos iniciales y la partida terminaba antes que acabara la hora. Cada semana que jugabas tenías que volver a ver la historia de cómo el personaje avatar llegó a Hyrule, con actuación de voz y todo. Tomando ventaja de las capacidades del satélite, se escuchaba música de calidad de CD con narración y voces que te indicaban los eventos que estaban a punto de ocurrir. O pistas de lo que tenías que hacer, por ejemplo, te anunciaban que por unos momentos vas a tener bombas infinitas, o iban a aparecer hadas, o a tener la máxima cantidad de corazones. Lo malo es que te podían mostrar un texto de diálogo de los personajes en pantalla y al mismo tiempo te estaban hablando en voz, y decían cosas completamente distintas, lo que hace que fuera un poco confuso. Básicamente tenías al viejo Aguina regañándote cada 5 minutos, joven tienes que apurarte, queda poco tiempo, o queda la mitad del tiempo. Pero no solo el viejo, sino también son discusiones entre el viejo y el vidente, o el viejo y Zelda. Por alguna razón le llaman Hebura a la montaña de la muerte, incluso en donde se encuentra la roca Gafas. En Breath of the Wild hacen referencia a este juego con la región Hebra, pero ahí es distinta a la montaña de la muerte, hay nieve. Otra cosa, en Breath of the Wild en japonés le dicen que solo un descendiente de Link puede usar la Master Sword. Aquí el personaje principal no es Link ni un descendiente y necesitas usar la Master Sword para poder pasar a la pelea con Ganon. Para las tabletas de la antigüedad, fans dedicados se dieron cuenta que la música era la misma que se encuentra en un CD que Nintendo lanzó anteriormente de nombre Zerudanodensetsu Sound Todorama. Zerudanodensetsu Sound Todorama Como la música calidad de CD era transmitida igual para todo el mundo, no sincronizaba con lo que estaba ocurriendo en el juego, o era el lugar en el que estabas, porque otra persona quizás haya llegado antes o todavía no esté en el mismo lugar o ni siquiera esté en la misma parte. Podías estar en el jefe y estar escuchando la música del campo de Hyrule. El juego fue hecho por Nintendo mismo, y es bueno, pero algo fácil y corto, por supuesto ya que no se podía jugar por mucho tiempo. En Hyrule Historia han dicho específicamente que este juego no es canon, menos mal, por lo de que no se juega como Link sino como un niño o niña cualquiera, y lo de la Master Sword. Este título era algo estresante de jugar, por lo apurado que hay que ir para completar los calabozos, encontrar todos los secretos y objetos que tienen que ofrecer. Además en el mapa de Hyrule necesitabas conseguir varias piezas de corazón para incrementar tu vida. Prácticamente todos los lugares son iguales a A Link to the Past, y los rompecabezas se solucionan de la misma manera. Pero sin duda era buena idea estar familiarizado con ese juego para poder completarlo, sobre todo en el tiempo tan limitado que te dan. De hecho este es un título para personas experimentadas en ese juego, y no para principiantes. Para pasar a algunas partes es necesario hacer el truco de las botas Pegaso de correr, chocar contra algo para pasar al lado opuesto, y llegar a un lugar al que no se podría de otra manera. A Link to the Past se puede pasar completamente sin saber hacer esto, las tabletas de la antigüedad no. Los jefes de los calabozos son los mismos que en A Link to the Past, pero Moldorm era mucho más fácil aquí, de la mejor manera. Por lo pedante que es en A Link to the Past, ¿cuántas veces me tengo que caer para poder vencerlo? Algunas veces las soluciones de los acertijos de las semanas anteriores se repetían, de manera que quien haya jugado las semanas anteriores podía llegar a la respuesta más rápido. En la cuarta semana, Zelda seguía al héroe de la luz todo el tiempo, es muy útil porque ella te ayuda con... haciendo... bueno, en realidad no hace nada, pero según la historia, te sigue porque ella es quien tiene que leer las tabletas de la antigüedad con el libro de Mudora. También hay un pequeño diálogo del vidente que tiene una premonición del rey del mal. Si al terminar los calabozos queda mucho tiempo, Zelda dice que todavía se va a tardar algo más para poder traducir las tabletas, y es que no progresaba el juego antes de las 16.48. En ese tiempo se podían dar vueltas y buscar corazones. Quienes tenían todos los corazones podían participar en concursos en algunas casas para ganar rupias, que les daban más puntos. Pero este momento es uno bastante bueno para ir a agarrar la Master Sword en el bosque. Varias veces las voces te dicen que te prepares con medicina para poder pelear contra Ganon, pero de verdad no es tan difícil. Al ganarle, prácticamente no hay final. Sales, caminas más de lo que deberían haberte hecho caminar y encuentras a Zelda. Si te le acercas, te dice que desde tan alto se ve muy hermoso y de verdad muchas gracias héroe de la luz. Luego hay que esperar un poco de tiempo para que se acabe el juego, y después de un corto diálogo el héroe de la luz regresa la espada a su pedestal. Todo esto ocurre así no se haya peleado con Ganon, así se haya perdido, así en realidad el jugador no haya agarrado la Master Sword. Es igual para todo el mundo, pero claro, para quien hizo todo como se debería hacer, las cosas van a encajar. Algo parecido pasa al final de la primera semana. Hay un evento en el que si el jugador va a un lugar específico, Zelda estará siendo perseguida por Octorox. Al rescatarla, hay que llevarla al castillo. Cuando concluye la semana, te dicen, parece que pudiste ayudar a la princesa Zelda. Así no la hayas visto en peligro e ido a ayudar. El Satellite View fue un experimento interesante de parte de Nintendo, pero no se prestaba para lo que hicieron con las tabletas de la antigüedad. Hubiera sido mejor hacer solo juegos como Excitebike, Boom Boom Mario Battle Stadium, así no hay limitaciones y no hay música que no va con lo que ocurre en el juego. También, qué injusto es que exista un juego de la leyenda de Zelda tan exclusivo. Afortunadamente, no es canon. Sí podemos decir que las tabletas de la antigüedad introdujo elementos a la franquicia que se verían después en Mayor Asmast. Los personajes no jugables tenían su itinerario, se movían y en la hora correcta hasta podían necesitar ser rescatados. También hay un minijuego de bombas parecido al que se ve en Ocarina of Time. Además, fue la primera vez en la que Zelda demostró tener poderes de premonición con sus sueños. Hasta aquí llega el video. Si te gustó, por favor déjanos un like y suscríbete para ver más videos. Al hacer clic en la campanita, te aseguras de ser notificado la próxima vez que hagamos un video nuevo. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Mundo N Comunidad. También puedes contribuir directamente a través de Patreon. Un solo dólar ayuda de gran manera y te permite votar en la temática de futuros videos. Sin más que agregar, me despido. Hasta luego.